saludos mi raza pescador aquí les doy una vez más su amigo pesca con jesús aquí vengo llegando ya eche las cañas y las tengo con bunker vamos a esperar a ver que se pica ok está haciendo un poco de calor la agua está alta pero no sé la verdad se vaya a picar ahorita estoy usando bunker y aquí casi siempre pescan con lombriz de sangre pero ojalá ahí tengamos un poco de suerte a ver que lado está nueva york mi gente por lo mientras el intento lo andamos haciendo y como siempre estoy usando mis cañas de 12 pies con un carrete 8 mil y unos 6 mil mi gente para si quiere picar algo ahora si quiere no sé que se mueve iba a ir a pescar a otro lado pero en ese lado están arreglando iba a ir para ojoque y donde pescamos están no sé qué están haciendo están reparando algo pero mientras digo ahí están las cañas este río es el río hoxo mi gente ok es que así pendientes al vídeo ahí vamos a ver qué pasa o sea que seguimos mi gente y no quiere caerte vea nada ahí están los poderosos tengo mis dos cañas pero no quiere caer nada todavía llevo como hora y media aquí más seguro que cada uno anda por aquí por aquí viene un rato para no ir más lejos porque son como 35 minutos donde yo vivo y si voy más lejos es como una hora pero ya ha declarado hasta nueva york pero aquí pescando en el río hoxo por al lado de new jersey pero aquí pueden venir a parquear digo a pescar y aquí en este lado se pueden parquear no hay ningún problema ahorita solo de este lado vamos a esperar un rato más a ver si llega a picar algo por allá de que lado es otro pescador él se siguió por allá y anda a ver qué pasa mi gente vamos a ver si hay un poco de resultados el agua está tranquila está bien alta es para que haya pescado pero no quiere no sé cómo sea les voy a poner el video mi gente espero que sea de su agrado igual será porque está bien duro la calor estoy pescando con búnker no sé si quieran búnker si quieran lombrices no sé no traigo lombrices por ahí sí seguimos todavía aquí seguimos mi gente y no quiere picar nada pero nada no sé dónde andan los pescabos lo único que sé es que está haciendo un calor pero bueno voy a cambiar carnada mi gente una máquina puede costar cuando 30 mil dólares no más de 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 30 mil dólares se puede creer que viene gente viene gente de Vestibania de Coneric de la Florida viviendo una vez y no más de 30 mil dólares y no más de 30 mil dólares encer Sean de la Floridaittle no se que haya pero miren como que la comen no se lo que haya por ahí pero pescado no es bueno ya ven aquí anda muy gente pero no quieren y si no quiero vamos a ir ya ok así la pongo ya les he enseñado como cortar el video ok romps a lanzar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video